Ya disfruta hasta el final Ah Hasta el final Voy a subirla un poquito, no mucho Voy a subirla un poquito 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 Es que lo termine contigo Yo tambien tenia ese final La canción del final siempre me destroza Voy a subirla un poquito Voy a subirla un poquito Voy a subirla un poquito Gracias.